Mi nombre es Victoria Márquez. Vengo del país El Salvador. Después de 12 años de guerra en El Salvador, decidimos, mi esposo y yo, que uno de los dos tenía que emigrar porque sólo él tenía trabajo y yo no tenía trabajo y fui yo la que tuvo que emigrar. Mis sueños, venir a Estados Unidos y sacar adelante, seguir adelante a mis hijos en sus estudios. Tengo 12 años trabajando, limpio casas en el día y en la noche trabajo en limpieza. Es duro el trabajo, pero agradezco a este país, a quien me ha dado trabajo para seguir adelante, educando a mis hijos en aquel país. Aunque es duro no verlos, sólo los veo por video, teléfono, que llamo los domingos después de misa. Siempre estoy hablando con ellos. Y, pues, así vivo mi vida y soñando. Y por eso estoy ahora en este tren, en este viaje, porque pienso que los sueños siguen para Victoria Márquez y voy a realizarlo porque todos juntos vamos a hacer nuestros sueños realidad en este país. Lloro mucho siempre que me recuerdo de mis hijos, cuando pienso que mis hijos están allá. I'm sorry. Pero, si ustedes de verdad supieran en mi corazón, son tres hijos. Mi hija cumplió 15 años. No pude darle una felicidad, tocarla, besarla, lo que un padre y una madre hacen. Mi hijo salió de bachillerato y entró a la universidad. Tampoco. Salió de la universidad porque él es ahora licenciado en administración de empresas. Terminó su universidad en diciembre. Y mi hijo termina su universidad. Y mi otro hijo de 20 años tiene segundo año de diseño gráfico. Y mi hijo, que ya está en segundo año de bachillerato, el otro año se gradúa. Esa es mi verdad. Y mi sueño es estar con mis hijos. Y por eso trabajo duro y pertenezco al local 1877, al cual también trabajo para que los janitors, los conserjes, no seamos maltratados en nuestro trabajo. Para que siempre tengamos este respeto y dignidad para nosotros, los conserjes, los que trabajamos en limpieza en la noche. Y. 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 Y.